El Instituto Nacional de la Música ha llevado adelante desde el año 2018 la primera agenda federal de géneros del sector musical. Encuentros, foros federales, capacitaciones y mesas de trabajo han reunido a más de 2.000 mujeres y diversidades del sector, con el objetivo fundamental de trabajar por el derecho a la inclusión, la diversidad y equidad en la música. Los días 29 y 30 de octubre participá de las actividades del Foro Federal Virtual de la Agenda de Género.